Amigos de Fiastrar.com un nuevo vídeo en el canal y hoy te traigo los kits y vamos a ver las caras del Inter de Milán. Arrancamos con Juan Danomich, el capitán. Lo tenemos ahí con la cinta de capitán. Gran face en Inter de Milán. Godín, que tuvo la actualización el año pasado con el Atlético de Madrid. Y estamos viendo el kit suplente del licitante. Vamos acá con el amigo, con el número 6 de Brigg. Tenemos Face para de Brigg, una de las nuevas. Nos falta acá el amigo Skriner. Esperemos que llegue pronto. Brozovic. Ahí lo tenemos a Brozo. Después la mayoría son las mismas caras, salvo una nueva. Y hay un par, bueno, hay un par de nuevas genéricas que están un poquito mejor, creo. Tenemos al amigo Lázaro, una de las recientes incorporaciones. Y que este, al austríaco, este lo escanearon cuando estuvo en el Gerta de Berlín. O sea, no es que justo lo escanearon a este porque viene al Inter. No, pegó un escaneo porque venía de la Bundesliga. Cayó en el Inter, pimba, le metieron caripela a Lázaro en FIFA 20. Lo tenemos acá al amigo Varela con el 81. Bueno, una lástima. El Inter es un equipo que tiene que tener todas las caras Sensi. De Sensi tenemos acá al amigo Dalbert, que más o menos la cara genérica va bien. No está tan mal. Bueno, por alguna manera de decir, Lautaro Acosta. Este es el Lautaro Acosta. Dale con Lautaro Acosta. La tengo de la Ucha Acosta. Lautaro Martínez. Más o menos. Ponele que Lautaro Martínez. Lukaku, que es un desastre que no entiendo cómo puede venir la Premier League con esta cara. No lo puedo entender. Lo de Lukaku. Para mí que le debe tener fobia a los escaneos, el monstruo este. Porque no le pega un escaneo a nadie. Balón. Y vamos con los suplentes. Padelli. La tenemos a Padelli, que no se quiere levantar. Ranochia. Ranochia. Camiseta titular del Inter. Tenemos a Bastoni. De Bastoni lo tenemos al amigo D'Ambrosio, que recibe un update. Buena face de D'Ambrosio. Luego tenemos al amigo Vecino. Una lástima que no estoy Vecino con la cara. Vecino. Politano. Otro que tendría que tener la cara. Politano. Tiene que tener cara. Politano. La Cliardini. Joao Mario. Que bueno, acá algunas transferencias todavía no están en la última actualización de plantillas. Joao Mario no está más. Está en la Combative de Moscú. Así que tienen que hacer el cambiazo de jugadores. A Samoa con el 18. Bueno, y una lástima que hay un montón de jugadores. Bueno, y después acá Espósito. Unos pibitos que tiene adelante Espósito. Y bueno, pibito no tanto. Menola. Del Inter. Una lástima al Inter porque... Y una lástima al Liga Italiana. Porque es una Liga que podría tener mucha más face. Y sobre todo también la Serie B que tiene que ahí licenciar un par de clubes que no están. Bueno, nos vamos con la novedad de la cara nueva del amigo Lázaro. Levántate y anda. Lázaro, el austríaco. Que viene de Jerta de Berlín. Como la gran novedad. Bueno, de Briggs también. Pero bueno, me gusta la cara de Lázaro. Muy bueno con el corte de pelo. Todo. Es una caripela para el modo carrera. Es una caripela para el modo carrera. Ahí que sí. Nos vamos con el amigo Lázaro. Señores, no se olviden de dejar su like. Compartir con sus amigos. Suscribirse al canal. Nos estamos viendo en un próximo video. Acá. En el fío Lázaro, punto com. Chao.